Las nubes son la pastelería del cielo entre el suave y el chocolate amargo. Cuidemos el agua porque el derroche de hoy es la sed de mañana. Las aves cantan. Mirad, al mismo ritmo las nubes pasan. Un cielo sin nubes es como una pradera sin flores. No te desanimes. Sobre las nubes el universo sonríe. Piensa que siempre hay un sol detrás de las nubes. Partido nube. Piensa que siempre hay un sol detrás de las nubes.